Sí, bueno, quiero dar a conocer que acá en el final de Río, después de la muerte de José Miguel Castro, se ha incrementado notablemente la cantidad de operativos que se están haciendo no sólo contra los opositores pacíficos, sino también contra la población. Se pueden ver a diario patrullando las calles una cantidad no habitual de policía, incluso la brigada especial con perros patrulladores alemanes que se encuentran custodiando las calles, todo al parecer para quitar o para intimidar a la población o decirle estamos aquí presentes para que nadie pueda hablar, para que nadie pueda manifestarse en cuanto a la muerte del dictador Fidel Castro. Lo cierto es que muchas personas del pueblo, independientemente que casi nadie se alegra de la muerte de un ser humano, mucha gente sí han estado planteando, han estado diciendo que ya era necesario que este señor descansara en paz y que dejara al pueblo descansar y ver si Raúl Castro no es ya más libre para tomar decisiones, puede dar algunas medidas que beneficien realmente al pueblo cubano porque hasta ahora todo lo que se ha hecho es lo contrario. Por otra parte, dará a conocer también que los precios tanto de las viejas como las hortalizas, o sea los productos provenientes de helado, se han encarecido considerablemente y la mayoría tiene acceso al mismo. Por ejemplo, la libra de tomate de ensalada utilizando entre 10 y 12 pesos, o sea peso cubano en dependencia de la calidad del tomate. El ají pimiento está a 15 pesos la libra, o sea que usted con dos ají que compre o tres ají ya le hace una libra y por tanto usted debe abonar 15 pesos. El plátano ha desaparecido prácticamente y lo que más hay es el plátano llamado de fruta, que está bien cara la mano de plátano independientemente de la cantidad que tenga, por supuesto cuesta 10 pesos. Por otro lado la malanga se ha disparado el precio y en este momento se encuentra a 8 pesos la libra de malanga y así sucesivamente el pepino ensalada, que todos nos gusta comer con un tipo de ensalada, en la cosa, bueno pues se está cotizando nada más y nada menos que a 5 pesos la libra, o sea que usted compra los pepinos y ya tiene mucho más de una libra de peso, por tanto debe abonar 5 pesos el cubano. Y por otro lado, como todo es conocido, que los salarios se mantienen estables, no ha habido un mes de salario de ningún tipo para en ningún sector de la población, por el contrario, bueno como también es conocido ya, se está dictando el descuento por el salario que le vengan los trabajadores que se descuenta hasta el 5%, o sea el impuesto sobre el salario. Esa situación que estamos presentando acá en Pinar del Río, independientemente que el día 10 de diciembre un señor que dice ser abogado, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, dice una explicación a su forma, a como lo interpreta el gobierno cubano, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también dijo que Cuba era parte firmante de muchísimos de esos tratados y convenios para los pueblos. Se pregunta por qué si Cuba lo firma y lo ratifica, no lo implementa o no permite que el pueblo cubano haga efectivo los derechos de los que son poseedores. ha sido soporte desde Pinar del Río del abogado y periodista independiente Saúl Luis Risco Vélez.